jamás imaginamos que se haría tal escándalo en torno al lanzamiento del libro de Aline. Sergio se enfureció y no quería ni saber lo que Aline decía en su libro, y me dijo, si tú te quieres rebajar a contestarle a esa, calla tú. Yo no le voy a dar el gusto, ella quiere entrar en mi vida a toda costa y ya no la quiero de ninguna forma. Eso dijo Sergio, yo insistí en la necesidad de ir a México, pero él no escuchaba razones y dijo que había decidido ir a Argentina, y ante mi repetida insistencia, se enojó y me preguntó si no era ya mi representante. Liliana Regueiro y Sergio se habían comunicado y hablado del asunto. Yo no lo sabía, pero ella lo esperaba ansiosa y con los brazos abiertos. Logró convencerlo de que lo mejor era de que se alejara de todo y se fuera para allá, a fin de que se desestresara. Lo invitaba a pasar unos días en su casa para que conociera a su familia. Y claro, Sergio aceptó pronto la invitación. Se marcharía solo a Argentina, no deseaba que nadie lo acompañara. Yo sí quería saber qué pasaba, quería ir a México a defenderme de las mentiras, calumnias e infames e imputaciones de Aline, cosa que le pedí a Sergio que hiciera, pero fue inútil. Y así, con una tarjeta de crédito de que disponía, compró un boleto para Argentina y se fue. Lo vi marcharse. Mari y yo regresamos al hotel. Esperábamos a que Carla depositara dinero a mi cuenta, pues prácticamente estábamos en ceros. En el hotel nos pusimos a ver televisión y pasó un programa llamado El Ojo del Huracán, producido por TV Azteca. Trataba del libro de Aline. Ponían a supuestos testigos que aseguraban que lo que había dicho en su libro era cierto. Sergio tenía relaciones con varias muchachas. Mari y yo éramos amantes de Sergio y le conseguíamos jovencitas, como según Aline habíamos hecho con ella. Si bien era sabido que Sergio era un mujeriego, ni Mari ni yo éramos sus amantes, ni le conseguíamos a nadie, como no le conseguimos a Aline. Lo fuerte de la historia recaía en mí, y vuelvo a hacerme la pregunta mil veces. ¿Y yo qué? Según Aline, sufríamos maltratos y golpes de cinturón, y ella quedaba marcada. Pero su mamá no se daba cuenta porque Sergio según le pegaba en las pompis. En su libro resulta que su familia era ejemplar. Ella era dulce y tierna. Siempre había tenido asco de Sergio y de las relaciones con él, pero que la manejaba psicológicamente. Según ella, cuando conoció a Sergio, era más pura que el agua Evian, y nunca habían recibido ni un centavo de todo lo que había trabajado. Un angelito. Sus mentiras eran un asco. Una serie de incoherencias. Si se analizan con objetividad, cualquiera puede darse cuenta que mentía y utilizaba mi nombre. Pero sus mentiras eran repetidas y apoyadas por TV Azteca, cuyos reporteros calumniadores concedían tal credibilidad a lo que Aline decía. En realidad, durante la estancia de Aline con Sergio, se la pasó de gira a artística. Su mamá era la que le daba cuerazos, según ella misma nos contó, y a nosotros nos tocó ver cómo su mamá la emprendió a cuerazos con su hermana, solo porque no quería cantar. Aline continuamente expresaba lo mucho que le gustaba tener relación con Sergio, y era descriptiva contando la manera en que lo hacían. Pero las más de las veces, ella se lo pedía. Cosas como, tengo ganas, no sabes la falta que me hiciste, yo quiero estar contigo, vida mía, ¿por qué te vas tan de repente y me dejas triste y desolada? Te amo mucho y te extraño más. Cosas que no solo decía, sino que escribía, y a las pruebas me remito. Ustedes juzgarán. Cuando conoció a Sergio, según ella misma contaba, ya había tenido sus aventuras y le encantaba andar poniéndose en el tocadero, y disfrutaba contándolo. Llegaba a parecer que padecía furor uterino, pues sus conversaciones siempre derivaban al sexo, así que Purita para nada era. Además de dinero en efectivo, tuvo tarjetas de crédito pagadas por Sergio. Como su esposo le daba para todos sus gastos, se le pagó todo lo que había trabajado, que no fueron millones, porque en ese entonces era un artista barato, que no pasaba de la mediocridad, y que por méritos propios no logró nada. Sus giras eran de promoción, o sea gratuitas. Igual pasa con todos los artistas que empiezan. Inclusive me pasó a mí, porque salvo algunas presentaciones raquíticamente pagadas, dado su nivel artístico, no hizo más. Así que dinero, lo que se dice dinero, no hizo. Sin embargo, se le pagó todo lo que había trabajado. No se le cobró comisión de representación, ni vestuario, ni nada. Y se le liquidó hasta el último centavo, como lo demuestran recibos y cheques pagados, cobrados con firmas de ella. Para colmo, se le dieron unos 300 mil dólares, 860 mil nuevos pesos, como consta en cheque certificado Banamex número 0000775 de la sucursal 515, con fecha de 5 de octubre de 1993, firmado por Sergio y recibido y cobrado por ella. Así que, mentirosa, mentirosa, mentirosa.